Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar del equipo alemán del Bayer Leverkusen. Desde que en 1979, ascendió por primera vez a la Bundesliga, el Bayer nunca ha descendido, y lo que es extraordinario de comentar, casi siempre terminaba en la parte superior en la clasificación final. Y aunque nunca ha podido ganar la Bundesliga, sí estuvo cerca de lograrlo en cinco ocasiones, donde queda subcampeón de la Liga Alemana. En 1993 fue campeón de la Copa de Alemania, y en 2002 y 2009 llegó a ser finalista en la misma competición. A nivel internacional, hay dos logros destacables. En 1988, fue campeón de la Copa de la UEFA, al superar en una doble final al español de Barcelona. Se proclama subcampeón de la Champions League de Europa en 2002, al perder una histórica final ante el Real Madrid, que decidió el título con aquel famoso gol de Zidane. El club alemán también es conocido con el mote del equipo de la compañía, o el equipo de la aspirina. Eso se debe, a su estrecha vinculación con la empresa farmacéutica de la Bayer, conocida en todo el mundo. Juega de local en el Estadio Bay Arena, un moderno recinto con capacidad para más de 30.000 espectadores. El estadio fue remodelado en 1997, en el mismo lugar donde antes estaba el antiguo Ulrich Abert Lande Stadium. En 2009 tuvo una segunda remodelación, que le permitió alcanzar su actual capacidad. Su rival tradicional de toda la vida, y por proximidad geográfica, es el Fútbol Club de Colonia. Nos remontamos a sus inicios. En 1903, 170 trabajadores de la planta Química Bayer, firmaron una petición solicitando la fundación por parte de la empresa, de un club deportivo. La directiva accedió, y el 1 de julio de 1904, fue fundado el club, aunque la sección de fútbol no fue inaugurada hasta 1907. El equipo originalmente empezó a jugar en la segunda división de la Liga del Distrito de Colonia. Tras la Primera Guerra Mundial, el equipo se instaló en Leverkusen. En 1936, el club adoptó la Cruz de Bayer, como escudo del club por primera vez, sustituyendo al León. El Bayer 04, estuvo a punto de ascender a la Overliga Norte, en 1949, pero perdió el play-off de ascenso con Colonia. Finalmente, en 1951 el equipo ascendió a la Overliga Oeste. En la temporada 1958-59, se inauguró su estadio, el Ulrich Averlande Stadion. Los años 60 los pasó, casi exclusivamente en segunda división. La excepción la supuso el ascenso a la Overliga Oeste, en 1962. Pero el nacimiento de la Bundesliga en 1963, hizo que regresara directamente a segunda división, al no reunir los puntos necesarios para ocupar una de las 16 plazas con que contaba la Bundesliga. A punto estuvo de conseguir en 1967 el ascenso a la Bundesliga, cuando se convirtió en campeón de la Liga Regional Oeste, pero perdió el play-off de ascenso ante el Kickers-Ofenbach. Finalmente, el 12 de mayo de 1979 el Bayer Leverkusen, logró el lanzado ascenso a la Bundesliga, tras convertirse en campeón del grupo norte de la segunda división. La primera temporada en la Bundesliga, el equipo terminó en un meritorio dodécimo lugar. Como histórico, puede calificarse el año 1988. En su segunda participación en la Copa de UEFA, empieza a eliminar a equipos como el Austria de Viena y al Toulouse francés. En octavos de final, superan al Grand Feyenoord holandés. La Machada llega en cuartos de final, donde derrotan al FC Barcelona. En semifinales, en un duelo fraternicida, superan al Werder Bremen. En la final, sufren una derrota de 0 a 3 en campo del Español de Barcelona, pero en la vuelta consiguen remontar, ganando por 3 a 0, decidiendo la final en los penaltis, llevándose su primer título internacional, con la Copa de la UEFA de 1988. En la década de los 90, el Bayern logra llegar en 1995 a semifinales de la Copa de UEFA, donde cae eliminado ante el Parma italiano. De 1997 a 2002, logra 4, de los 5 subcampeonatos de la Bundesliga que tiene. Por ese hecho, también se llega a conocer al club con el mote de, los eternos segundos. En el 2000, fue cuando más cerca estuvo de ganar la Bundesliga. Llegó a la última jornada como líder, pero una derrota ante el descendido Unterachin, le hizo perder el título en el último momento. Realiza una extraordinaria campaña en la Champions League de 2002, llegando hasta la mismisma final, después de superar en dos fases de grupos, primero al Olympique de León, al Barcelona y al Fenerbahce turco, y después al Deportivo de la Coruña, la Juventus, y el Arsenal. En cuartos de final y semifinal, superaron al Liverpool, y al Manchester United, respectivamente. En la final, el Real Madrid les venció por 2 a 1. Su último subcampeonato de la Bundesliga, llega en 2011. El Bayern Leverkusen se convierte en un asiduo participante de la Champions League, y la Europa League, lo que habla de su constante posición de estar entre los mejores de Alemania. Sus 40 temporadas consecutivas en la Bundesliga, hacen que el Bayern Leverkusen, ocupe un honroso décimo puesto, en la clasificación general de todos los tiempos de la Bundesliga. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.